El diálogo no es para que se justifique el asesinato de los policías. Uribe. Desde Aranjuez, el expresidente expresó su preocupación por los últimos hechos de violencia ocurridos en el país y puso en duda la participación de su partido en diálogos con las disidencias. Tras los más recientes hechos de violencia perpetrados en el país por parte de algunas disidencias de las FARC que aún mantienen su presencia y accionario delictivo en ciertas zonas del territorio colombiano. El expresidente y actual líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció este domingo para expresar su preocupación y cuestionar la supuesta voluntad de paz que afirma al tener estos grupos ilegales. Desde Aranjuez, la segunda comuna con mayor número de homicidios en lo que ha ocurrido del 2023 en Medellín, el exmandatario expresó su descontento por el accionar violento de la columna Jaime Martínez en el Cauca. Cuestionó la intención de dicho grupo de llegar a acuerdos que permitan la paz en el país e incluso puso en duda la representación de su partido en las mesas de diálogo. El asesinato en los policías y los carros bomba en el Cauca acreditan que las disidencias de las FARC no quieren la paz. Quieren es de obligar nuestra democracia, manifestó el expresidente en la primera parte de su mensaje. Acto seguido señaló que los acercamientos de paz no pueden ni deben ser usados para justificar la destrucción y los actos violentos cometidos en contra de la Fuerza Pública Nacional. El diálogo no es para que se justifique el asesinato de los policías y la destrucción, el diálogo es para que no haya violencia y debe darse sin violencia", declaró puntualmente. En este mismo sentido, el exjefe del Estado puso en duda la participación de su partido en los diálogos que el gobierno estaría adelantando con las disidencias del Estado Mayor Central de las Extintas FARC, lideradas por Iván Bordisco y en los que estaría adscrita la columna Jaime Martínez. Cabe recordar que el actual presidente Gustavo Petro invitó a la colectividad del exmandatario a formar parte de las conversaciones con el grupo armado, por lo cual el Centro Democrático habría designado a congresista Pabio Valencia Corcio como su vocero. No obstante, expresó Uribe su participación en estos espacios estaría viendo comprometida tras los más recientes hechos de violencia. El Dr. Pabio Valencia, que ha sido invitado a participar en esas conversaciones, no obstante que somos un partido de oposición, hablará con el gobierno de este tema y expresará nuestro profundo rechazo a estas acciones", declaró Uribe. Nos crean una enorme dificultad. A este partido le queda prácticamente imposible participar en un proceso de diálogo, el cual nos ha invitado el gobierno, cuando una parte como las disidencias quiere es violencia", concluyó.